Para que retumbe el títer esa noche, venga Que retumbe bien perrón Que retumbe el títer Que retumbe el títer Venga que retumbe Venga que retumbe, venga que retumbe Venga que retumbe, venga que retumbe Retumba bien perrón Todas las banderas, chameadoras, bailadoras Todas las banderas, chameadoras, bailadoras El, 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 el zombito que retumba perrón Es que ese estilo y el chapao Chapao, chapao, chapao Y gana Juan Estula Vámonos a la cumbia, venga Es un tema de estreno Lo que andamos trabajando en todo Nueva York Éxito del Machambas Las campanitas chameadoras Las campanitas Las campanitas Cachondas Las campanitas cachondas Con éxito más San Juanito Huiluco La gente de Guaquechula Que chula es Guaquechula Que chula es Guaquechula Que chula es Guaquechula Con un chabazo bien perrón ¡Chamba! ¡Oh! Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe Chamajo Qué bonito sí es al día de hoy En el famoso Queen's Palace La gente de Queen's Palace Estamos en el famoso Queen's Palace Esta noche el Machampo retumbando El Juanito Lay grabando Y el Tícter bailando Oye nada más Chambazo para el Tícter Chamba Uno más Chamba Otro más Chamba Uno de pilón Chamba Agüe, güey El que sabe, sabe Siempre Chamba, oh 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 Chamba, oh Hasta que nos lleve Tú sí sabes ¿Y el que no? Ah, chico Chamba de sabor Qué bonitas campanitas Qué bonita luz de Chico Mix Que vayan las luces Y ahora que vengan las pantallas Las pantallas que agandallan Las minis simpáticas En la pista bailando Y el Chambor retumbando Las simpáticas rabiosas Allá en casa Y haciendo la meme Chamba, oh ¿Dónde andan piñatas? El señor Bigotes El señor Bigotes Venga los pasitos Perrones Malprende sonido Justino Bravo Y esposa Que Dios me lo bendiga Gracias por la invitación La defensa para Luisa Dávila Elisabeth Dávila Miguel y esposa Recoberta de Pérez y esposa O Malagosas Para los abuelitos maternos Los abuelitos maternos Hasta la ciudad de México Para el señor Santiago Bravo Su señor esposa La señora Clara Mercedes Ramírez Y Joel Torres Esta noche Mediaprimaciones Pérez Grabando el evento Con un chambazo bien perrón Chamba Con éxito más Del más chambas Las campanitas Las campanitas Cachonas Pero bien Pero bien Pero bien Cachonas Así como el Tunas Ah chingón En todas mías Puro Topa Borrego Ándale Panchito Vázquez Que no baila Pero como se divierte Y como chupa Ándale Es el cachito Bien perrón San Juanito Guiluco Todo Guaquichula Puebla Las campanitas De Guaquichula Que retumen Las campanitas De Guaquichula Los papacitos De los festejados El señor Willy Bramo La señora Celia Torres Toda la familia Bravo Torres Como la cosa Hoy se encuentran De fiesta Felicidades Muchas felicidades Juanito Live La champa manía Desde la urbe de Hierro New York Saludos a la licencia Para los hermanos Bravo Torres Saludos para Lucasio Dávila Luciana Torres Saludos a la familia Dávila Torres El día de hoy Es el grupo Quintana Un éxito del Machampas Otro éxito más El grupo Quintana Sí señor Saludos para Rigoberto Pérez Y Escoza Vayan saludos para Miguel Y Escoza Ya se va Ya se va Ya se va Bueno pues amigos nuestros Hay más el tema hoy En este programa Claro que sí Nuestra noche El, 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 el Sonido que retumba Perrón Chambao 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 Chambao